Hola la buena moza, por el sonar de copoca, sabían que yo llegaba. Por mi frente a la caída, con él no muy quedado. Él ganaba la carrera, y yo la pari a mi alma. Él ganaba la carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. La carrera, y yo la pari a mi alma. ¡Gracias! 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 ¡Muchas, muchas buenas tardes, queridos amigos! Así comenzamos el show de Nocturray ¡Hace que nada quiero desearme un felizкий vecino, Patito! ¡Gracias por conm�erete!! y repito a todas las grandes lindas, lo visité una vez más acá en la Jerez, en mucho lugar, en el amigo Polestante. Por supuesto, trayendo la música, aquí le hable, como lo puede ser por siempre, todos los bravos, ¿eh? A vosotros, a los músicos, a los músicos, a los músicos, a los músicos, a todos ustedes, los músicos, bueno, quiero decirles que tenemos el último material a la venta, regalos a la chica vendiendo, todo aquel que quiera colaborar o simplemente, bueno, como recuerdo, puede solicitarlo por ahí, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con la música, ¿eh? De aquel grande, como nos fue dando a los bravos, para que sigan bailando, mis amigos, así de esta manera. Pasando medio tijal, yo estré con cualquier tranquilo, y como siempre, y cuando solo, que a mano como el chico, para que no está la carne ajena, que a veces se da la contra, que empiezan a molestarme, que tenga por bien sentado, que luego marca los baquitos de música, y por realidad, que en el poblado de esquina, en el primer almacén, casi siempre se nos cuenta, a la vida humana letra, tengo la suerte herida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!